adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Hola amigos de adultosmayores.online Les tenemos excelentes noticias. Ya está cayendo, sí, ya está cayendo el primer pago de la pensión de adultos mayores del 2022. A través de la consulta del saldo de una derechohabiente de la pensión del bienestar para los adultos mayores, se ha corroborado que el pago correspondiente al primer vivestre del 2022 ya cayó. Recordando que de acuerdo a las reglas de operación de la pensión para los adultos mayores, el monto autorizado para el 2022 es de $3,850 bimestrales. Si quieres consultar tu saldo telefónicamente y tu tarjeta fue emitida por el banco de bienestar, lo puedes hacer marcando al número 800-902-1000. Repetimos, 800-902-1000. Después digite el número 1, sigue las indicaciones e ingresa los 16 números de tu tarjeta del bienestar. Finalmente marca tu año de nacimiento y escucha tu saldo de la pensión. Así que checa tu saldo para ver si ya te depositaron a ti también el primer bimestre del 2022. ¡Feliz año a todos ustedes! Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y recuerden que la mejor información para los adultos mayores la encuentran con nosotros, adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Nos vemos, hasta la próxima.